La dura sequía que propició el colapso del imperio maya a la gran acrópolis con el edificio de los cinco pisos en Etzna, México. Nick Evans 0 comentarios comentar en Apocalipto, el controvertido director Mel Gibson plasmó el colapso del imperio maya que se asentó por los actuales territorios de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice. En la película, el protagonista es llevado a una gran ciudad maya para ser uno de los sacrificios con los que pretenden acabar con la gran hambruna que les asola. La verdadera culpable fue la severa sequía que estaba ahogando sus cultivos, afectando sobre todo a su principal sustento, el maíz. Un estudio publicado este jueves en Science demuestra esta teoría, aportando algo de luz a los desencadenantes del declive de una de las civilizaciones antiguas más prolíficas. Coincidiendo con un eclipse solar, durante la película la oscuridad también se cierne sobre esta fastuosa civilización que ha suscitado cientos de mitos a su alrededor, alimentados por su ciencia asombrosamente avanzada y sus proezas arquitectónicas que han perdurado hasta nuestros días. Aunque no se especifica fecha, Apocalipto parece evocar el período posclásico, transcurrido tras el gran colapso de la civilización durante el siglo IX en el período terminal clásico. Como muchas otras civilizaciones antiguas, el modelo socioeconómico y político de la cultura maya era complejo, así como su relación con el medio natural, por lo que no podría señalarse a una sola causa como la culpable de su colapso y posterior desaparición. Los periodos de sequías extremas pudieron haber reducido de forma drástica las reservas de agua potable en la península de Yucatán y haber mermado las cosechas, aclara Fernando Gázquez Sánchez, coautor del estudio e investigador de la de la Escuela Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Universidad de Estrid. Andrius de Reino Unido Teniendo en cuenta que durante los terremotos que asolaron México en septiembre del año pasado, las estructuras mayas permanecieron impertérritas, sin apenas daños, como los que sí habían sufrido las edificaciones más modernas, la capacidad de adaptación de esta civilización era admirable. Para cuantificar la gravedad de este período de escasas precipitaciones durante el colapso maya, investigadores de la Universidad de Cambridge y de la Universidad de Florida desarrollaron un método para medir los diferentes isótopos del agua atrapada en el yeso de la laguna Chichán Canap, en la península de Yucatán. Este mineral se forma en tiempos de sequía años con lluvias inferiores al 50% cuando desciende el nivel del agua de lagos y cuencas cerradas. La ventaja de nuestro método es que puede ser aplicado a otros depósitos de yeso, abundantes en decenas de lagos, sedimentos marinos e incluso cuevas, explica Gazquez. Además, este método también funcionaría fuera del planeta. Recientemente se han descubierto importantes depósitos de yeso en la superficie de Marte que podrían analizarse con el mismo procedimiento para desvelar cómo era el clima del planeta en el pasado. La datación de las muestras de yeso se produjo gracias a un descubrimiento fortuito, que una semilla había quedado atrapada en el yeso y tras datarla con carbono 14, los científicos pudieron aseverar que la muestra era de entre el 780 y el 990 de E. C. Período que coincide perfectamente con el declive de la civilización, te puede interesar relacionados. Las artes de Yeso y la financiera de la自由ización, te puede interesar.